hola hola cómo están saludos a todos una muy feliz y bendecida semana para todos bueno empezamos nuestro reto de una semana sin azúcar sin grasa y sin harina sin harina de la blanca de la refinada de los pastelitos esa bueno lo primero primero que hago aquí está es un vaso de agua con un limón exprimido el agua puede ser fresca tibia como ustedes gusten hasta que preparo el resto siquiera transcurren unos 10 minutos 10 15 minutos dependiendo ya y de ahí después que me tomo el agua con limón es la fruta en este caso tenemos una fruta de temporada que es la sandía y por acá tenemos lo que es maduro cocinado con canela que vendrían a ser los carbohidratos y la proteína un huevo cocinado de ella depende de cada uno como lo hace o me lee como sea y media taza de café sin azúcar o sea en mi caso pero en el caso de ustedes hay verán si una leche de almendra leche de avena leche de arroz lo que desee bueno esto era lo que les quería enseñar de el desayuno de hoy lunes sin grasa sin azúcar y sin harina de ahí cada cual puede hacer como le guste ya dije anteriormente no nos vamos a morir de hambre bueno en este reto está ana mi bella laura barrero a ver luna barrero y doble el místico bueno bye bye en la tarde estaré enseñando lo que es el almuerzo y la cena espero que les guste bye 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 bye